¿Realmente cuál será el mejor teléfono para 2024? Pues bueno, actualmente existen muchos teléfonos de super gama alta que según diferentes opiniones son los mejores teléfonos del mundo. ¿Que si el Oppo Find X6 Pro, que si el Xiaomi 14S Ultra, que si el Huawei Pura 70 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra o iPhone 15 Pro Max? ¿Cuál de esos realmente será el mejor teléfono del mundo? Pues en este video estaremos aclarando este tema. Pero bueno, la idea principal de este video es que no hay específicamente un teléfono que como tal sea el mejor del mundo, ya que hay diferentes tipos de usuario con diferentes gustos. Y precisamente para eso es que existen diferentes alternativas. Lo que si estaré diciendo en este video es nombrando los celulares que son los mejores para cada tipo de usuario. Pero bueno, comenzando por el principio, supongamos que eres una persona que quiere principalmente jugar en el teléfono. Este es un tipo de usuario que no es muy común ya que normalmente los gamers juegan consolas y etc. Pero suponiendo que eres una persona que juega bastante su teléfono, en ese caso te tengo dos opciones. La primera sería el Red Magic 9S Pro, más bien la versión Pro Plus que es la más tocha, que es básicamente un muy buen teléfono gaming. Tiene una excelente calidad de pantalla, un muy buen rendimiento con el Snapdragon 8S Generación 3. Pero no es solamente que sea potente, sino que como tal es un teléfono que tiene un muy buen sistema de refrigeración, superior al de la mayoría de los teléfonos. Y además también tenemos los controles táctiles. Y básicamente este junto al Asus ROG Phone 8 Pro son los mejores teléfonos por si quieres jugar. Por otro lado, si tú lo que buscas es cámaras, actualizaciones, pero que sea un teléfono Android, en ese caso la mejor opción sería el Google Pixel 9 Pro. Y es que según muchos este es el celular que tiene las mejores cámaras. Y de forma general, si tú buscas actualizaciones, cámaras y el sistema más limpio posible en Android, en ese caso pues sí, en efecto los Google Pixel son las mejores opciones. En este caso el Google Pixel 9 Pro y 9 Pro XL que son los mejores que tiene Google hasta la fecha. Ya por otro lado, si para ti es muy importante el tema de la carga rápida y además buscas un teléfono que como tal sea muy top, pues en ese caso te recomiendo el Oppo Find X7 Ultra o incluso el Xiaomi 14 Ultra. Teléfonos que son muy top en todo sentido y además tienen una muy buena carga rápida de 90 y 100 vatios. Pero bueno, suponiendo que tú me preguntas, yo quiero un teléfono Android que sea equilibrado, es decir, que sea bueno en todo, que sea potente, que tenga una muy buena calidad de pantalla y que de hecho destaque en eso, y que además sea bueno para productividad, pues en ese caso recomendaría el Samsung Galaxy S24 Ultra. Y es que si te pones a pensar, ese teléfono no falla en absolutamente nada, porque tiene un muy buen diseño con construcción y titanio, una pantalla que es prácticamente de las mejores del mundo en un celular, potencia de sobra con el Snapdragon 8 generación 3 y unas muy buenas cámaras que además tienen un excelente nivel de zoom, además de buena batería y una carga rápida equilibrada de 45 vatios. Para rematar, pues este S24 Ultra es prácticamente perfecto y para rematar tiene 7 años de soporte. Vamos, que lo mires por donde lo mires, este Samsung Galaxy S24 Ultra no falla en prácticamente nada, por lo tanto, si tú quieres prácticamente el teléfono de Android más equilibrado que exista, este S24 Ultra sería la mejor opción. Y ya por otro lado, si tú buscas un teléfono que sea principalmente para subir contenido a redes sociales, al igual que para grabar video y que tenga iOS, pues en ese caso el iPhone 15 Pro Max o el iPhone 16 Pro Max cuando salga, teléfonos los cuales tienen buena batería, también muy buena calidad de pantalla, excelente construcción, y unas cámaras que sin lugar a dudas son de las mejores del mundo y que destacan principalmente en selfie y en grabación de video. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios, y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.